De la mañana, dos minutos, y este es un caso particular, pero que tiene que ver con el tema de la convivencia, de la educación, de los valores. Están denunciando un caso de abuso psicológico contra un menor en un colegio de Ciudad Bolívar. Dicen que los propios maestros lo están tildando de homosexual, lo ridiculizan, en fin, un caso grave, Juan Camilo Maldonado. Efectivamente, Yolanda, todo un drama vive en Yered Almonacir y su hijo de 13 años que estudia en el colegio La Estancia de San Bernardo, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El menor es tildado por algunos profesores como homosexual, por lo que es víctima de constantes abusos e improperios. Él era como gay, que tenía que tratarse diferente, entonces que lo iban a tratar como tal, porque los mismos profesores se pusieron en el lema de tildarlo así, que le roscón, que le gustan los niños. El niño no quiso volver, dijo que no, porque no era así, que no era raro. En esos momentos el menor atraviesa por una profunda depresión. A estos abusos se suma que en el afán de que su hijo siga estudiando, Dona Niñered ha intentado cambiar al menor de colegio, pero en el colegio le niegan a entregarle la documentación, argumentando que se perdió, y ahora parece como si el menor nunca hubiera estudiado. 12.35 minutos, avanzamos con las noticias de Bogotá. La Secretaría de Educación inició las investigaciones por el presunto abuso psicológico al que era sometido un menor de edad en un colegio del sur de la capital. Leonardo Sierra, cuéntenos más detalles de esta lamentable historia. Pues mire, Fidel, hablamos con el gerente de Educación Local de Ciudad Bolívar, Jorge Alfonso Pérez, y aseguró que no tenía conocimiento de esta denuncia, que se enteró a través de Caracol Radio, y que ya se iniciaron las investigaciones respectivas sobre esta denuncia de la señora Niñered Almonacid, quien aseguró que a su hijo varios profesores del colegio Estancia Isidro Labrador lo tildan de homosexual. El joven tan solo tiene 13 años. Él era como gay, que él tenía que tratarse diferente, entonces que lo iban a tratar como tal, porque los mismos profesores se pusieron en el lema de tildarlo así, que le roscón, que le gustan los niños. El niño no quiso volver, dijo que no, porque él no era así, que él no era raro. Pero, Fidel, hablamos con la rectora del colegio, Esther del Real, y ella asegura que no tiene conocimiento de estas denuncias. La mamá asegura que ha interpuesto dos derechos de petición a la señora rectora, porque es más, hasta se perdieron los documentos de su hijo para poderlo trasladar a otro colegio, y que está realmente bastante, bastante deprimido este joven, porque ya no puede estudiar. Lamentable, muy lamentable esa historia.